Bueno, hoy tenemos nuestro taller de fotografía artística en el estudio, va a ser el primero de muchos, esperamos. Vamos a tener muchas cosas interesantes como técnicas sobre diferentes tipos de iluminación, de retratos, técnicas con geles de color y por supuesto la interesante técnica de utilizar harina como uno de los componentes para los talleres. Esperamos que les guste y aquí les dejamos este detrás de cámaras. Tenemos una buena luz sobre el pelo, pero a este lado se nos pierde, ¿ven? Entonces aquí es donde entra la importancia del strip box. En esta parte del taller estamos viendo las fotos con harina, estamos haciendo técnicas que requieren mucha sincronía entre tanto la persona que tira la harina como la persona que está haciendo la foto. Atrás vemos a la modelo María y algunos de los alumnos haciendo lo que es la técnica con la harina. ¡Disfrútela! ¡Gracias! ¡Deicleta, chicos, consulten aplaudes así! ¡Si no hay aprendizaje, chicos! ¡Y ustedes dicen 1, 2, 3! ¡Harina, he latina! ¡Qué pesca cents! más el rap pues ya se quieren arreglar la piel y cosas así pero la verdad es que está con esta harina la piel se ve listo Lago entrega oficial de el 70 asientos Nikon version 2. Este fue el premio del taller patrocinado por, no.